Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer una análisis y reacción de lo que me transmite Jaroslav Dronov. ¡Shaman! Sí, pero en sus comienzos, por eso lo llamo, por su nombre completo, no por su pseudónimo, que lo conocemos tanto. Así que bueno, nos vamos a transportar a cuando él concursó en La Voz, y vamos a ver una interpretación que me dijeron que estuvo fantástico para levantarnos un poquito del ánimo. Canción sobre un indio. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite. ¡Shaman o Jaroslav Dronov! ¡Allá vamos! No puedo creer, perdón, que detuve ya. Dios mío, qué chiquitito estaba, pero aparte ya la alegría ya me la transportó, por Dios, qué cambio de actitud. Ahora se lo veo todo en serio siempre, con tanta actitud, pero acá se lo ve con alegría, esa alegría de la juventud, de esa friscura, qué lindo. ¡Ah, qué pícaro! La voz intacta, ¿eh? La voz igual, hermosa, muy abierta, muy, muy, bueno. Bueno, él siempre tiene la voz muy abierta en las vocales, en la A, en la E, y con un vibrato perfecto, ya desde el comienzo, ¿eh? No, era un principiante acá o ya vendría estudiando desde muy pequeño, pero no tenía problemas de afinación en absoluto. Pero la frescura que transportaba y contagiaba. ¡Por Dios, qué hermoso! ¡Vamos por ella! ¡Lo ves, está contagiada! ¡Ay, me encantan este tipo de canciones rusas! Habla como de que un verdadero indio solo necesita, por lo que pude leer, no voy a leer toda la letra, ¿no? Estar como con la hierba, con su comunidad, con un amigo y fumar las pipas y mientras esté con eso ya está en paz y feliz, ¿no? Con su entorno, sería básicamente eso la letra, ¿no? Es lo que está transmitiéndome también con su actitud, no solo eso, tengo la letra en ruso y en español, las dos cosas juntas, pero sí, no solo eso, las flores, las vallas, las setas, o sea, ve todo lo lindo, los pájaros, los patos, los chistes, todo, todo lo ve bien porque él fuma la pipa de la paz y está todo bien. Los caballos, hermoso, hermoso todo. Me llama mucho la atención cómo está interpretando, cómo mira al público, cómo está parado ya desde un principio, contando la historia. No, 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 no. Me encanta que me la hayas levantado y se haya puesto a bailar. Me imagino que debe ser el mismo jurado que habré visto la última vez. Ahora lo veremos. ¡Ah, es él! El lindo del fondo. ¡Escreva! ¡Esa! Yo estaba bailando Dima también. Me encantó el fondo que está con... Al principio era la carita de un indio, la imagen del fondo de una pantalla LED enorme. La voz tiene una producción bárbaro, es genial. Y ahora le pusieron la carita de él, de Jaroslav, vamos a decirle el nombre. Me encantó. ¡Ah, bueno! ¡Me muero muerta! Yo quiero que vuelva este yamán, ¿eh? Sáquele la alegría, por favor, otra vez. Yo lo quiero ver así. ¿Es así ahora? ¿Está este yamán todavía en el show? O sea, los que vento... Yo solo veo algunos videos y siempre son muy patrióticos y siempre están muy... Así como en posición muy seria y muy comprometida en todas sus canciones. Sigue estando el niño interior de yamán. Si no, hay que golpearle un poquito para que salga porque, Dios mío, ¡qué divino! ¡Qué divino! Yo no quiero así divertido, feliz y que baile y que se muestre... Ese niño está ahí metido, si es que... Por eso pregunto, por ahí en los shows enteros, yo no vi nunca un espectáculo entero de él. Si hace canciones así, se pone a bailar y se divierte tanto, tanto, tanto como se lo ve acá, ¿no? ¡Ah, están bailando! ¡Ah, ahora con los niños! ¡Está listo a los cuatro! Sí, es gratis. Claro, es gratis. Dima, Vilán, Leonid y Pelaea. Son los cuatro, sí, sí, los mismos que vi yo en el otro concurso. No me acuerdo quién era, que estábamos mirando. Siempre fueron ellos cuatro actuando entre ellos cuatro, los jurados. Todos bailando. Cuatro, sí, los mismos que vi yo en el otro concurso. Sí, sí, los mismos que vi yo en el otro concurso. No me acuerdo quién era, que estábamos mirando. teniendo la misma frescura, realmente realmente porque así da gusto bueno, esperemos que les haya gustado la reacción a esta canción que me encantó me encantó, gracias Aya porque fuiste una de las que me lo pidió porque realmente me dijo que me iba a levantar el ánimo y me levanto el ánimo realmente si te gustó, acuérdate de suscribirte que me ayuda mucho a crecer el canal ahora es más difícil, aunque les parezca mentira, es más difícil que crezca después de la plaquita, es más difícil que crezca así que bueno, necesito que me ayuden y bueno, nada más que eso, campanita si quieren que les avise es totalmente gratuito y bueno, nos estamos viendo en la próxima reacción, les mando un beso enorme hasta la próxima, chau chau